El objetivo era un hombre de 29 años identificado como Alexander Gerardo Arias Conejo, quien fue trasladado al Hospital Max Peralta de Cartago en condición delicada. La víctima estaba dentro de un vehículo placas 870340, el cual se encontraba estacionado al costado noreste del Parque Central de Tres Ríos, cuando aparentemente dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron, dispararon en múltiples ocasiones y huyeron. El comité de la Cruz Roja está a escasos 25 metros del lugar de la balacera, por lo que Arias fue atendido rápidamente y llevado al centro médico. Se atiende un masculino dentro de un vehículo con herida de arma de fuego a nivel de su hombro izquierdo únicamente, eso fue lo que encontramos. ¿Usted se encontraba en vía pública, en un vehículo? Estaba dentro de un vehículo, le quería agonar al comité de nosotros de la Cruz Roja. ¿De momento solo se tiene esta persona o también hubo otra persona? Un único paciente masculino que estaba dentro del vehículo, nada más. ¿Es solo un impacto? Solo un impacto correcto, no es cierto. Las causas que mediaron en este caso se encuentran en investigación. Agentes judiciales llegaron a la escena y encontraron gran cantidad de indicios balísticos. Según trascendió, al herido le dicen tapa y al parecer trabaja como pirata en la zona.